Aproximadamente invertimos un tercio de nuestra vida en dormir, otro tercio en trabajar y otro tercio en tareas varias. Creo que sería conveniente pararnos a pensar un momento qué tanto por ciento de ese pequeño tercio para nosotros dedicamos a nuestro ocio, nuestro entretenimiento y nuestra diversión. Soy consciente de que para muchas personas tal vez esa parcela de nuestra vida, la del entretenimiento, pues no tienen mucha importancia, pero personalmente creo que es fundamental ya no sólo para una buena salud física, sino también para una correcta salud mental. Existen un abanico enorme de posibilidades, desde el deporte al audiovisual, pasando por la lectura, la escritura o todo lo que se os pueda ocurrir. Los videojuegos están tomando mucha fuerza, los juegos de mesa también. Si nos centramos en los juegos de mesa hay otro sin fin de posibilidades. Una de ellas son los juegos de cartas y dentro de los juegos de cartas tendríamos que meter sin duda al Magic. Creo que lo mejor para empezar es empezar por el principio y qué mejor principio que el juego de intentar definir el juego. Uy, el Magic es muchas cosas, ¿no? El Magic, para empezar, es un juego, pero para muchos de nosotros, o por lo menos para mí, es una especie de forma de vida, ¿no? Prácticamente, porque es algo que lo que piensas muchas veces cuando no estás jugando, ¿no? Quizás una cosa que tiene el Magic es que te da mucho que pensar, ¿no? Aparte te da muchos... muchos negros sociales, muchos amigos. La mayoría de mis amigos son... vienen del Magic de una manera u otra y... Y el Magic es una afición. Realmente, tampoco creo que el Magic sea más que un juego. El Magic es un juego, pero es un juego que evoluciona continuamente, que está cambiando todo el tiempo y que lleva con nosotros un cuarto de siglo. Lo que, como digo, es una auténtica barbaridad. Hay gente que empezó a jugar a Magic siendo un niño y ahora es un padre de familia y sigue jugando a Magic al mismo juego, lo cual es increíble. Podríamos decir al principio que es un juego de cartas, ¿no? Esa es la primera respuesta que te puedo dar así como genérica. Y probablemente, desde mi impresión, y yo creo que desde la de mucha gente, quizá podríamos decir que es el mejor juego de cartas que se ha creado para mi gusto. A ver, el Magic, en el estricto sentido de la palabra, es un juego de cartas coleccionables, pero para mí es mucho más que eso. Para mí es un estilo de vida. O sea, el Magic une personas, es un punto de encuentro entre gente, es una manera de crecer personalmente... Es mucho más que un juego. Pues el Magic diría yo que es un juego de fantasía en el que encarnas un personaje que sería un mago, pues que tiene poderes, ya sea pues hechizos, se tiene el poder también de invocar criaturas demoníacas y un lago, etcétera, porque anda que no hay criaturas. Y pues el objetivo es combatir contra otro mago y ganarle de alguna manera, ya sea rebateandole las vidas o haciendo combinaciones extrañas y esas cosas. El Magic es un juego de cartas coleccionables, técnicamente. Yo siento que a lo mejor te puedan dar la gente respuestas como más abiertas, como más el Magic es el mejor juego que he tocado en mi vida. El Magic es un juego de cartas coleccionables. Un juego de cartas que tuvo un petardazo muy gordo en el principio de los 90 y que, oye, han tenido la habilidad los creadores del juego de que la gente mantenga su interés durante todos estos años. Tú fíjate, desde 1993 hasta el 2021 que estamos haciendo este vídeo ha pegado un petardazo fuerte, es decir, esto es mérito. El Magic es un juego de cartas coleccionable que te permite tanto ser coleccionista, sea de cartas, sea de sobres, sellado, cartas, sueltas, lo que sea, como un juego para jugar tú solo si lo que te gusta es jugar en línea, como un juego para jugar con amigos y con otra gente si lo que realmente te atrae es de Gaiden. Muchas veces la gente dice que en el Magic se hacen las cosas mal y cuando si hacer algo bien es mantener al juego vivo, desde luego es que, hostia, lo están haciendo de 10. Bueno, a ver, el Magic supongo que para cada uno de nosotros tendrá un significado y cada uno te habrá dado una respuesta distinta. Para mí personalmente el Magic es un hobby y un juego por encima de todo y en algunos casos, pues, bueno, ahora posiblemente con el tema de la pandemia algo menos, pero, bueno, un modo para reunir a personas y hacer amigos, ¿no? Personalmente creo que existen tantos tipos de Magic como de jugadores, porque sí, existen unas características, unas causísticas, unas normas, un juego base que es común a todos nosotros, pero después cada uno lo enfoca de una manera. Cada uno va por su camino, aunque al final todos acabemos en el mismo lugar. Lo que nos podría llevar a pensar en la siguiente pregunta, que es, ¿qué es para ti el Magic, no? Para mí el Magic, te voy a decir que es el mejor juego que se ha hecho, sobre todo si hablamos de juegos de cartas, ¿no? O sea, llevo jugando a Magic desde 2001 o 2002, o sea, que prácticamente más de la mitad de mi vida y para mí no ha salido nunca un juego que supere Magic o que me haga olvidarme de Magic, así que te contesto que es el mejor juego que existe. Yo que sé, el mayor vicio que he descubierto en mi vida, ¿no? Empecé a jugar en Odisea y desde entonces no he parado. Vamos, creo que tuve un break de algo así como tres meses, pero vamos, uno de los mayores vicios y placeres que puede descubrir una persona. Es un juego, pero es un juego fantástico, es un juego que fue muy rompedor en su momento porque de repente, a mediados de los 90, el mundo era muy diferente. No había teléfonos móviles, no había internet, casi no había ordenadores en las casas y de repente apareció el Magic, que era un juego que te permitía jugar con tarjetas que simbolizaban criaturas fantásticas, que enganchaba mucho con las novelas de Tolkien, que me gustaban mucho en ese momento. Y es un juego que me enganchó muy rápido porque era portable, lo podías llevar contigo a cualquier sitio, con un mazo en el bolsillo o en la mochila. Era un juego siempre cambiante, podías probar muchos mazos diferentes, siempre en evolución, cartas nuevas que descubrías a cada momento, salían expansiones nuevas. Para mí ha sido un juego, ha sido una forma de vida cuando iba a los torneos con los amigos y todo eso y a pasar el fin de semana, sé que mucha gente se encuentra identificada con eso. Ha sido una forma también, pues yo qué sé, de conversación, tío, de tener conversación con los amigos antiguos que nos conocemos de hace tiempo. Ahora es una forma de crear contenido, es una forma de hacer vídeos, de hablar, de comunicar con la gente, muchas cosas, tío, muchas cosas y cada una en un estado de vida distinto. Yo juego a Magic desde hace muchísimos años y a lo largo de la vida ha significado cosas muy diferentes. Al principio sí que era un juego que jugaba con los colegas para pasármelo bien y tal, no había ninguna pretensión más allá de pasar un rato agradable jugando con mis amigos. Pero sí que, bueno, a raíz de cuando lo he pillado de más grande, ha sido una parte muy importante de mí a todos los niveles. Para mí el Magic es muchas cosas. De hecho, el particular que tiene es que es un juego en el que me lo paso bien, es una manera de divertirme, una manera de hacer amigos. También es un reto continuo y un trabajo, claro. Para mí Magic es una forma de vida porque cuando empecé a jugar era lo que hacía por las tardes, o sea, era mi modo de diversión con lo que pasaba el rato con mis amigos. Cuando estaba en la universidad era mi modo de distraerme de los exámenes, o sea, cuando estaba agobiado y eso, tenía partidas de Magic, me iba a la tienda a jugar a Magic. Y ahora que ya estoy en el mundo laboral, digamos, es una forma de evasión para no pensar en el trabajo, pues tengo mi canal, mi creación de contenido y tal, y es una distracción más. Y bueno, y ahora pues incluso una especie de pseudo segundo trabajo, si se le puede llamar así, con todo esto del canal de YouTube, de Twitch y demás. Así que para mí Magic es una forma de vida. Para mí es mucho más que eso, realmente es una pasión, ¿no? Pero bueno, siempre teniendo claro, pues eso, que no va más allá de un juego y de un hobby. Hay gente que lo lleva al nivel profesional o incluso a una forma de vida, pero no, para mí personalmente es un hobby, un juego, y una forma de estar en contacto con mucha más gente y de divertirme. Ha sido una, podríamos decir, una herramienta de socialización, porque he conocido muchísima gente a través del Magic. Para mí fue, la verdad, porque ahora mismo no puedo decir lo mismo, pues fue uno de mis mayores entretenimientos, por no decir parte de mi vida, porque le he dedicado mucho tiempo al Magic, de hecho unos ocho años de actividad total, en la que todos los fines de semana iba a jugar. Y la verdad es que ha sido un gran referente, por lo menos de juego, de estrategia y de comerse la cabeza, ha sido uno de mis máximos referentes y una excusa perfecta para salir con amigos, a liarla por allí, de viaje o lo que sea. Siempre me ha gustado mucho jugar a juegos de cartas y de estrategia y tal, y aunque he probado otros, al final acabas siempre volviendo al Magic, porque es el más completo y el que más me ha llenado en todas las etapas estas que he ido teniendo. Toda gran historia tiene un inicio épico. Toda gran aventura tiene un momento, un primer paso, que es muy difícil de olvidar, porque sin ese primer paso no llegaríamos a donde estamos hoy. Yo me compré un mazo de Reviset pensando que era un juego de rol. Con eso lo digo todo. No se parece al rol en una mierda, macho. Hay mucha gente, ahora ya no tanto, pero antiguamente cuando Reviset la gente comparaba a Magic al rol. De hecho, si te veían jugar al Magic decían que estabas jugando al rol y no se parece a nada, tío. Mi primer contacto con el juego, con las cartas de Magic, fue a través de mi primo, que traía a veces juegos, algunas cosas que jugaba él, es mayor que yo, a las reuniones familiares de fin de semana. Entonces, pues, una de las reuniones trajo cartas de Magic con las que jugabas con sus amigos en el instituto y en la universidad y nada, me gustaron. Es la leche, gracias a Dios. Yo creo que ahora, en estas décadas, porque estamos hablando de décadas, la gente tiene más cultura sobre aquellas cosas, sobre aquellos mundillos. Es decir, ahora al menos las personas saben diferenciar un juego de rol de un juego de cartas de un cómic. Porque antes había gente que no era capaz de diferenciar eso. Ahora al menos ya sí, y eso es un logro que hemos avanzado. Fue en el colegio. En el colegio yo estaría en cuarto de primaria, más o menos, y un par de amigos de los que eran así rollo, de los más inteligentes de la clase, estaban jugando. Claro, yo no tenía ni idea, ¿eh? De lo que estaban haciendo, ni de a qué jugaban, ni nada. Y como dos, tres años después, se empezó a extender un poquito más y ya algunos amigos míos estaban jugando y jugaban por internet con una de estas herramientas antiguas tipo Aprendice o alguna de estas así. Y ahí fue cuando lo empecé a conocer y compré un pack de cartas a una persona, le compré rollo 150 o 200 cartas, en plan, si me das 5 euros, te quedas mis cartas. Y con eso fue con lo que empecé a montar las primeras barajas y a jugar. Quinto de primaria, Víctor Murillo aparece totalmente al bulto con un mazo de cartas en clase y dice mi primo me ha dado estas cartas y yo qué sé, vamos a jugar. Empezamos a jugar, empezamos a jugar, hostia, qué guapo tal, no sé qué. Me compré mi primer sobre de Odisea, luego me compré el intro pack de séptima en el que sé que te venía el elemental de Spina's Foil y pues desde ahí del tirón. Mi primer contacto con una carta de Magic fue a través de un colega que estando aburrido en su casa dijo venga voy a complicarles la vida a estos dos, ¿no? Y con la otra pareja con la que yo tenía pues nos regaló un un dueldek. Caballeros contra dragones. Terrible. Nos inventamos absolutamente todo. Yo creo que no hicimos ni una de las cosas bien. El primer contacto fue cuando tenía unos 11 años diría yo porque ya ni me acuerdo en el instituto que se puso de moda durante uno o dos años y me enseñaron las cartas y tal empecé a ver los dibujos porque al principio eran los dibujos y digo guau, qué guapo está esto esta tortuga madre mía me tiene loco y los textos y tal me enseñaron un poco a jugar y dije esto es la leche o sea esto de aquí es lo mejor que te puedes llevar a la boca. y fue en el colegio estaba yo en sexto de primaria si no recuerdo mal y a ver no me acuerdo exactamente porque yo tenía 10, 11 añitos pero bueno supongo que se lo vería a alguien y lo que sí recuerdo es que más que el juego en sí o las mecánicas etcétera lo que más me ha llamado la atención fueron los artes o sea los dibujos que salían en las cartas eso fue lo que más me llamó siendo un niño de 11 años y ahora con 33 pues no creas que también me llaman bastante la atención y me resulta muy atractivo mi primer contacto con una carta de Magic lo recuerdo perfectamente estaba en el instituto creo que estaba en Kou y en el recreo fui a la cantina pasé por la cantina de camino a la cancha de baloncesto que es donde pasaba yo mi recreo y ahí vi a tres compañeros de clase sentados en la mesa la única mesa de la cantina y con unas cartas delante estaban jugando unas partidas de Magic tenían cartas que debían ser de Revives cuarta edición y el típico mazo de 100 120 cartas multicolores y allí estaban los tres jugando me quedé viendo para ellos y dije ¿qué es este juego de cartas? ¿qué es esto? el primero no fue jugando yo sino que recuerdo estar con unos colegas aunque de hecho eran unos colegas así más grandes y tal y me acuerdo de estar como al lado de una plaza y tal viéndoles jugar al juego en el suelo ese es el primer contacto que tengo del juego sin que de verlo y tal y me pareció muy divertido muy interesante y poco después estaba yendo a la tienda del vicio que en su momento teníamos en cangas hace muchos años que no hay ya y comprando unos sobres y montando mis primeros mazos jugando con otros compañeros y tal y ese fue mi primer contacto con el Magic personalmente creo que una de las características propias del Magic y más importantes y que han hecho que sobreviva al paso del tiempo casi 30 años es su gran capacidad de regeneración de creación y de evolución cada año salen al mercado dos o tres ampliaciones nuevas sin contar las especiales lo que hace o lo que dota al juego de centenares de nuevas cartas que interactúan con las miles y millares que ya existían dotándolas a su vez de nuevas mecánicas nuevas sinergias y nuevas utilidades pero si lo pensamos fríamente no solo el juego ha evolucionado en todo este turno en todo este tiempo nosotros los jugadores también lo hemos hecho si nos paramos un momento y echamos la vista atrás es muy probable que nos demos cuenta de que muy poco queda de aquel juego y de aquel jugador que conocimos hace tanto tiempo del jugador no queda prácticamente nada claro porque la fase la fase de descubrimiento del Magic y de exploración del juego es la fase más divertida sin ninguna duda esos primeros días o semanas o meses en los cuales vas descubriendo cartas nuevas vas descubriendo lo que salió antes de tus comienzos con el juego y nuevas interacciones entre las cartas nuevos combos sinergias nuevas maneras de jugar todo es nuevo todo es nuevo las ilustraciones son nuevas las cartas son nuevas las criaturas son nuevas los mazos son nuevos los jugadores son nuevos todo es nuevo y es una fase muy divertida y ya digo es la mejor fase del Magic sin ninguna duda y eso se terminó hace mucho tiempo porque al cabo de unos meses empiezas ya a pensar en modo más competitivo de aquel juego que en aquel momento quedan muchos amigos el juego como tal ha cambiado mucho me sigue gustando mucho aunque sí que es verdad que últimamente pues se tiende a la innovación y a veces pues los que somos un poquito más oldies nos cuesta un poco más entrar en esto digo es que estos bichos mutantes los veo un poco que ya no es tan la esencia de lo que yo aprendí al principio el deseo de ganar y de hacerlo bien se empieza a imponer a la fase de descubrimiento y de pasarlo bien y por eso el Magic lo que es el jugador yo soy muy diferente a como era cuando comencé yo creo que que da la ilusión te iba a decir que de jugador nada porque juego todo mal todo malo jugando y yo creo que queda la ilusión de ir haciendo cosas de ir creando cosas nuevas sabes y a mí lo que me gusta es lo nuevo yo creo que del juego no queda prácticamente nada sin embargo del jugador queda mucho o sea yo me considero un jugador casual en el sentido de que juego más para divertirme que para competir o para ganar entonces esa esencia la sigo teniendo el de montar mis propios mazos de inventar misinergias de buscar combinaciones locas de cartas y ahora hace poco he retomado la idea de que quiero hacer una colección con las cartas que han sido importantes en mi vida yo antiguamente iba buscando cuando competía más o menos o lo que hiciera que hiciera yo pues miraba nuevos mazos nuevas sinergias nuevos combos y yo con eso ya lo gozaba que no funcionaba pues que se va a hacer para tirar ahora me pasa eso pero con Magic no me pasa a la hora de crear contenido yo creo que quedan muchas cosas porque hay algo que creo que no he perdido nunca como jugador y es el hecho de que siempre me ha gustado mucho intentar innovar con estrategias nuevas y cosas de estas que siempre yo utilizo el net decking como todo el mundo pero siempre me gusta darle una vuelta siempre intentar cositas y eso lo hacía también mucho cuando empecé o sea el hecho de estar continuamente pensando esta carta quizás si combina con esta todas estas cosas eso yo creo que es lo que más queda del jugador inicial que creo que también es muy guay porque la verdad es que es una cosa que creo que me representa como jugador y eso me gusta joder que sigo siendo malísimo que sigo siendo malísimo y del juego del juego queda poco yo creo de ese magic de odisea queda bastante poco daño en pila ya no hay las cartas están cada vez más más rotas el juego en sí mismo yo creo que se mantuvo casi igual durante 20 años que como digo se dice pronto pero hasta 2015 o así el magic evolucionó por supuesto pero no demasiado teníamos unos tiempos muy marcados teníamos cuatro expansiones de estándar al año a lo mejor una expansión extra algún producto especial como los dual decks y el poder de las cartas era muy parejo con el tiempo de vez en cuando te salía pues una Liliana of the Vale o un Tarmogoyf pero bueno era bastante parejo y en los últimos años sí que se ha descontrolado todo desde que Chris Cox es el nuevo CEO de Hasbro coincide con eso el deseo de exprimir el juego sacar cada vez más productos el juego sí que ha cambiado ha cambiado mucho en los últimos años y lo digo siempre que yo me siento un poco desenganchado ahora con este nuevo Magic el mestizo salvaje y el mestizo salvaje y la red guana que son las cartas con las que yo empecé a jugar y demás creo que serían cartas que son prácticamente injugables si las editaran hoy en día de hecho el mestizo salvaje literalmente lo reimprimieron hace no mucho que sacaron por 2 un 2-2 que encima tenía alcance y si descartabas una carta tenía más 1-1 y jamás se jugó así que así que nada vamos que del juego en sí lo único que queda es el nombre pero han sabido creo que han sabido adaptarlo muy bien vamos y bueno cada vez juega más gente así que lo estarán haciendo bien pues ahora mismo queda un recuerdo nostálgico bonito la verdad es que a día de hoy me sigue entrando el picorcito por competir porque yo he sido jugador competitivo me gusta lo skill me gustan las barajas que están ahí en lo más alto y y de alguna manera de vez en cuando veo cosas y digo uff como me gustaría estar en este mundillo y y poder volver a competir pero ahora mismo no sé tengo como buenos recuerdos de los viajes de los sobres que habría también de lo que lo de que que me saldrá en este sobre y estas cosas a mí lo que me ilusiona es crear formatos nuevos en los que pueda comunicar ¿sabes? en el que pueda hacer vídeos nuevos cosas nuevas con vídeo a mí eso es lo que me mola bueno a ver yo ahora cuando he vuelto siendo mayor para mí personalmente es obvio que en una grandísima parte he vuelto gracias a esa nostalgia ese recuerdo que que tengo de cuando jugué de pequeño y bueno es cierto que la ilusión no es la misma cuando eras pequeño abrías un sobre y y bueno aparte del poder adquisitivo que obviamente siendo un niño pues no era el mismo que ahora que tampoco es que ahora seamos ricos pero a lo mejor ahora un sobre de 3-4 euros si te lo puedes permitir 3-4 euros o un sobre simplemente cuando eras pequeño un sobre era un tesoro y sobre todo porque cuando lo abrías no había la sobreinformación que hay ahora que ahora mismo yo por lo menos antes de salir una colección ya sabes que cartas puedes encontrar que es lo que hay yo cuando abrías un sobre pequeño aparte de que lo hacía muy de vez en cuando era increíble esa sensación de no saber que podía salir de aquel juego no lo sé porque al final es como que queda si era juego al fútbol del niño que jugaba a fútbol esto no sé muy bien muy bien como decirlo pero desde luego del juego o sea del juego en sí el pensar cómo conseguir que vaya mejor la cosa es decir esta carta es mejor que esta esta carta es peor que esta esto no ha cambiado o sea yo chorro mil años después profesional da igual juego unas partidas de Magic y acabo las partidas y pienso esta carta igual si hubiera sido otra carta hubiera sido mejor y este bicho es mejor que este y este bicho a lo mejor es mejor que este aquí y eso se mantiene eso para mí es una cosa que es constante en el Magic y es algo que es que no se acaba nunca y cualquier formato cualquier limitado draft commander construido el Legacy es que da igual el poder pensar que cartas podrían ir mejores que otros el tema de la construcción de baraja es algo que para mí es una cosa y me encanta la verdad me apasiona lo que somos ahora mismo lo sabemos lo que fuimos si no lo sabemos tenemos aplicaciones y formas de conocerlo lo que seremos en un futuro bueno eso ya es ya es más complicado hacia dónde evolucionará todo hacia dónde tendremos todos bueno eso es una carta por descubrir aunque seguro que todos tenemos una opinión al respecto es fácil pensar a lo mejor que que se quiere orientar todo esto a lo digital al Magic Arena principalmente pero yo creo que hay bastantes jugadores y ya no jugadores a lo mejor más mayores pues como podamos ser tú o yo sino incluso jugadores jóvenes que siguen queriendo jugar en papel creo que va a volver los campeonatos todo lo que es el competitivo físico y creo que va a evolucionar para que se mantenga y se agrande el competitivo digital creo que Magic va a seguir la tendencia que está siguiendo en los últimos años vamos a tener que en lo que es el juego competitivo lo que antes eran los Pro Tours se va a pasar a Magic Arena al digital es una evolución clarísima y la pandemia hasta el coronavirus no ha hecho más que acelerarlo y el Magic de Cartón se va a quedar en su aspecto más casual principalmente Commander el Commander es lo que va a mover los productos nuevos la venta de cartas los GPs no volverán como GPs serán Commander Fests y cosas así y habrá esta división el Magic de Cartón para el mundo casual sobre todo centrado en Commander y el Magic competitivo pues más en el digital vamos a imaginarnos una cosa antigua antigua bueno de hace poco los Grand Prix antes los Grand Prix eran un gran torneo enorme competitivo con un montón de eventitos pequeñitos alrededor pues ahora es muy probable que quieran hacer eventos más pequeñitos como Grand Prix pero más pequeñitos en el que no haya ese torneo grande súper competitivo o sea mucho más pequeño y que lo que realmente sea es la parte de la convención de la gente que se junta en un lugar para jugar todos Commander de la gente que se va a juntar para jugar un formato raro o loco y yo creo que por ahí es donde va a ir el Magic físico todo parece a que se va a centrar directamente en el online o sea la gente dice que no no morirá el físico no morirá nunca tal estoy de acuerdo que no morirá pero yo creo que va a cambiar tanto el concepto que no lo vamos a reconocer por lo menos a nivel físico ya parece que no va a haber tanto eso de desplazarse entre ciudad y ciudad y jugar torneos más competitivos yo creo que se van a centrar por lo menos en lo competitivo en el Magic Online bueno en este caso en el Magic Arena sobre todo y un poco también en el Magic Online pero lo que viene a ser el juego físico yo creo que se quedará más en el ambiente casual más que en el competitivo será más bien para gente igual pues de institutos o universitarios que quieran echar un rato pues pongan a jugar sus pachangas con sus colegas yo creo que el juego como tal ahora se ha abierto a mucha gente a través del juego digital esto quizá tiene cosas que son negativas en el sentido de que se puede llegar a perder un poco el juego físico además también la situación actual pues yo creo que también ha explotado el juego digital gracias o por desgracia de la situación actual y bueno yo creo que cada vez más el juego estará más enfocado al formato digital porque también permite que por ejemplo cualquier persona desde su casa puede jugar en Pro Tour cosa que antes era algo que no era viable esto pues no lo puedo saber porque si yo estuviera en la cabeza pensante de los que están haciendo las cosas las haría de otra manera entonces yo no sé hacia dónde lo quieren llevar más o menos se están orientando hacia intentar crear una plataforma online en un eSport a partir del juego no sé si es la estrategia adecuada es verdad que hay que adaptarse y que hay que las nuevas generaciones no son como éramos nosotros que nos queda siempre la nostalgia de salir al parque a cambiar cromos y esto ahora no se hace ni con esto ni con nada y yo creo que ese es el espíritu con el que nació un poco Magic y que ahora pues se está perdiendo el camino que quiere seguir Magic es el de los eSports o sea quieren llegar a convertirse en deporte electrónico o sea que van a estar más volcados en digital que en físico supongo también el tema de la pandemia no ha ayudado precisamente mucho al tema del Magic físico pero yo me voy a decir que quiero que vaya a una línea en la que se siga respetando lo que es el juego original o sea en la que se pueda seguir jugando a Magic físico en la que se pueda seguir teniendo una parte casual del juego y que no sea todo competición y digital pero no no sabría decirte hacia dónde va el juego en sí o sea sí que creo que sé más o menos lo que quieren hacer con todo el tema este de convertirlo en eSport pero no no sé dónde puede acabar si eso sale mal eso es lo que me preocupa se podría decir si el camino de los eSports sale mal si eso va a hacer daño al juego en sí a la forma que conocemos del juego físico y demás en parte me da pena porque es verdad que la parte de conexión entre personas se está perdiendo pero en parte es que es hacia donde va todo al final es que vamos todos dirigidos hacia relacionarnos a través de una pantalla entonces pues no sé hasta qué punto es bueno o es mal y luego otro factor que yo creo que que hará que el juego explote también o creo que hará que el juego explote cuando el juego se pueda jugar desde el móvil y desde cualquier móvil porque ahora está como muy restringido a móviles de gama muy alta bueno desde cualquier móvil o que los móviles ya los de gama baja ya sean lo suficientemente buenos como para para que lo lo pueda reproducir pues yo creo que eso hará que el juego pues llegue a a un público mucho mayor que bueno ya es bastante grande pero todavía no es un juego de los más tops o sea veremos si consiguen que el juego sea capaz de competir pues de tú a tú por ejemplo con Hearthstone bueno ahora mismo con el tema de los eSports y tal parece que ha habido una expresión fuerte el juego está es mucho más abierto a gente nueva digamos es mucho más fácil de aprender a jugar a Magic más o menos entender el Magic en general hará muchas menos fases daño en la pila y cosas así entonces evidentemente va a ser un juego siempre de nicho no súper grande no es un juego no es un fútbol digamos es un juego más técnico pero sí que creo que el Magic ha evolucionado a algo mucho más abierto y creo que eso lo podemos ver un poco reflejado en el Magic Arena diseño de las cartas tipo formatos de juego entonces creo que es una elección que es la que tiene el juego ahora y creo que además es la correcta tiene cosas buenas y cosas malas como todo evidentemente pues si te pones a comparar las cosas malas que tiene con respecto a la versión anterior del juego pues evidentemente vas a encontrarlas pero también las hay buenas y yo creo que es algo positivo en general y me gusta creo que esta es la elección y creo que es buena cosa yo creo que no yo creo que para nada de hecho vamos no hay más que ver la cantidad de gente que ahora que está empezando a jugar por ejemplo Commander por Discord por el mono que hay de jugar en vivo yo creo que es que es muy difícil porque hacia donde yo creo que va es hacia la desaparición del Magic Competitivo porque todo nos hace indicar eso han echado esta semana a Bear White que era el el encargado de vamos el que decidió que el segundo año de la MPL no iba a haber invitaciones solamente gente que solo ganara Pulso y que las invitaciones en caso de que Wizards quisiera darlas se dieran en una segunda liga y que bueno que la MPL fuera la MPL han despedido a este señor entonces pues no sé el largo plazo del Magic Competitivo yo lo veo gris y cada vez veo más fuerte a Magic como juego pero el Magic Competitivo está no voy a decir herido de muerte pero está chungo está chungo chungo el Magic cada vez para desgracia de mucha gente es más digital eso lo podemos ver sobre todo ahora con la pandemia que yo creo que ha acelerado mucho las cosas en todo no solo en Magic mucha gente está comprando por Amazon mucha gente está pues lanzándose a negocios digitales que antes no lo hacía y Magic está ocurriendo lo mismo ahora prácticamente todos los torneos competitivos se juegan con la plataforma en Magic Arena algunos dejan para online pero en el físico pues dejan los torneitos de tiendas en algunos países solamente los que se puede hacer espero no meter la pata con esto porque no estoy realmente informado de ello y realmente pues todo eso se ha ido acelerando yo creo que cuando se acabe esto de la pandemia cuando se acabe ahora que estamos viendo la luz Magic no va a ser como antes porque la gente ha sufrido pues aquí en España llevamos ya un año ya de transformación es decir la cultura de las personas se está transformando como ya la gente no hace lo que hacía antes pues pues lógicamente esas costumbres tendrán que cambiar y ellos tendrán que adaptarse para las personas en su día los automóviles desbancaron a los carruajes y los caballos lo digital ha desbancado a lo analógico es una posibilidad que el Magic Digital el mundo digital desbanque al Magic analógico o sea al Magic físico esa probabilidad existe esa opción existe y está ahí en la misma proporción en que no suceda ¿cuándo lo sabremos? bueno realmente solo el tiempo conoce la verdad el Magic físico yo creo que no tiene los días contados por lo que digo que se va a centrar creo que la intención de Wizards es centrarlo en el juego casual en Commander y eso se va a mantener siempre y además Magic mientras sigamos con vida los jugadores que llevamos años jugando a Magic el Magic físico seguirá vivo incluso aunque desaparezca Hasbro y no saquen expansiones nuevas pues nosotros nos seguiremos juntando en la mesa de la cocina para jugar a Magic el Gader va a seguir siendo una parte terriblemente importante y de lo cual me alegro la interacción social que aporta el Magic es algo bastante único quizás con otros hobbies que a lo mejor tienen menos gente o funcionan diferente y creo que es algo que no tiene de hecho yo creo que al revés yo creo que va a haber más Magic en físico cuando acabe todo esto se sacaba a raíz de que hayan sacado arena digamos esto para mí personalmente tiene algo que jamás va a tener algo digital entonces bueno pues no lo sé yo creo que Tender obviamente tiende un poco a lo digital y irá ganando terreno poco a poco pero creo que el papel como tal no va a llegar a desaparecer nunca entonces bueno supongo que en unos años habrá un equilibrio y bueno no sé no me atrevo a decir en qué porcentaje pero supongo que ambos formatos podrán convivir lo que sí que puede llegar a desaparecer es los lanzamientos de expansiones en cartón y me explico si el juego competitivo se traslada a Magic Arena definitivamente puede llegar un momento en el que las nuevas expansiones de estándar no salgan en cartón o salgan en cartón con unas tiradas muy limitadas y que los lanzamientos en cartón sean más pues ediciones especiales promocionales y estas cosas yo he sido consciente de esto ahora con Time Spiral con Time Spiral Remastered he sido consciente este nivel de ventas de Wizards no es no es sostenible no es sostenible a largo plazo no van a poder va a haber un momento en el que tengan que parar de imprimir cartas como tal entonces sí no sé qué día será ese no sé cuándo llegará ese momento pero pero sí sí o sea el Magic Físico a lo mejor le quedan 10 años pueden ser 10 años 10, 15, 20, 1 no lo sé pero pero el Magic Físico va a morir en algún momento porque vamos más que nada porque es imposible seguir imprimiendo todo lo que tienen que imprimir el Magic Físico en tienda es posible que no el Magic Físico a nivel eh torneos un poco más allá o GP o algo así no sé qué decirte o sea las tiendas al final sí que hacen una labor de encuentro pues enseñando el juego a nuevas generaciones y al final sí que hay un intercambio ¿no? hay un intercambio entre generaciones hay un intercambio entre las nuevas personas que se conocen a través del juego y las presentaciones y todo eso ese juego casual creo que no se va a perder y el juego el juego que teníamos antes el de que de hecho se está empezando a retomar porque están saliendo otra vez nuevos formatos pues como el pre-modem como todas estas cosas que están creando que la gente que jugaba hace mucho tiempo se reencuentre creo que eso no se va a perder pero creo que pues eso los torneillos de estándar estos de una vez cada 15 días o sea todo ese circuito que giraba en torno a lo que ahora se mueve online pues no te puedo decir creo que en algún momento si llegara a desaparecer o por lo menos quedar muy residual claro aquí muchas veces puedes responder esto desde lo puedes responder desde el corazón o desde la razón y eso es difícil yo espero que no yo espero que no y también esto dependerá un poco de la masa de jugadores yo creo que mucha gente que juega Magic Físico sostendrá el juego porque seguirá jugando y aparte también le interesa las tiendas que el juego se mantenga o sea que bueno yo creo que desaparecer no desaparecerá al menos a corto plazo el Magic Físico se va a transformar yo sí que creo que el competitivo en el Magic Físico lo va a tener más complicado porque las plataformas digitales corren mucho se pueden organizar mejor los eventos competitivos en plataformas digitales va a suponer un ahorro de coste a Wizards a la hora de organizar eventos pero el Magic Físico se va a seguir jugando y la clave de ello es Commander no pensamos nunca en el jugador casual de que juega en el que va al bar a echar una partida porque como que eso tampoco nadie lo conoce nadie sabe cuánta gente queda para echar una partida por lo tanto como no se contabiliza eso se contabiliza todo lo demás los torneos las existencias no sabemos si el Magic Físico se sigue jugando de una manera clandestina sobre todo creo que no porque el Magic Físico se ha muerto tantas veces hemos vivido tantas veces la muerte del Magic o el fin del Magic como se solía decir que no me lo parece al final hay muchísima gente que todavía sigue jugando a juegos antiguos y todavía sigue jugando a emuladores de arcade y siguen jugando sí que es verdad que puede llegar a un punto en el que no se impriman más cartas eso en algún momento tiene que pasar o puede pasar porque la empresa no creo que sea infinita y el juego no creo que sea infinito no creo que vaya a estar en el año 2300 sigan imprimiendo cartas pero de ahí a que no se juegue al juego sí que me parecería muy difícil que la gente deje de jugar y de repente pierda el interés o pierda la afición por el juego sí que me parecería muy difícil bueno y yo espero que se vuelvan a hacer cosas como GPs y cosas de estas que para mí era un elemento súper clave para del Magic a nivel socializado bueno su efecto socializador de bueno de darte la oportunidad de viajar y de conocer sitios que quizá no irías si no fuera porque te da como una excusa para ir a ese sitio cosas de estas que yo creo que deberían bueno ojalá se mantengan y puedan convivir que en el fondo si conviven será mejor para los dos el Magic el Magic es un juego de cartas coleccionables lo dice la propia definición juego de cartas coleccionables y coleccionar implica inexorablemente almacenar almacenar cantidades ingentes de cartas ya sean de algo concreto ángeles dragones goblins elfos o en general hay quien dice que en el mundillo magiquero los jugadores y todos los habitantes que habitamos en ese ecosistema desarrollamos en mayor o menor medida normalmente dependiendo de nuestras capacidades económicas un síndrome de diógenes magiquero o también un apego excesivo por las cartas o también no somos capaces de desprendernos de ellas bueno vuelvo al principio existen tantos tipos de Magic como de jugadores pero a lo mejor esta afirmación como diría yo tiene bastante razón completamente de acuerdo todos tenemos una fase de acumulación yo el primero tuve una fase de acumulación en los 90 y en mi regreso al juego en 2014 de querer conseguir muchas cartas de que ves un mazo que lo hace bien y quieres conseguir las cartas de ese mazo sin pararte a pensar si lo vas a jugar o no lo vas a jugar una carta buena que sale pues quieres conseguir tus cuatro copias sin pararte a pensar también si las vas a jugar o no las vas a jugar y luego coleccionismo y no querernos desprender de una carta que no jugamos y que probablemente no lleguemos a jugar nunca pero no nos queremos desprender de ella todos tenemos un síndrome de diógenes claramente y si entramos en el coleccionismo y tienes una colección pues de tierras básicas o de dragones o de lo que sea pues más todavía sí cien por cien cien por cien bueno yo tengo aquí al fondo esta puerta blanca que se ve aquí en mi armario está llena absolutamente llena de cartas y no me caben así que tengo cajas fuera del armario y bolsas que se ven aquí también con más cosas que no caben en el armario porque esto es un piso de alquiler que nos hemos mudado hace bueno ya no hace tan poco hace ya un año y algo y no tenía donde colocarlas hasta que no me adecuara el estudio y eso y es la típica tarea de tengo que ordenar las cartas pero no lo hago y llevan ahí acumulándose en el armario hasta que ya no caben así que sí dios en esto tal sí bueno yo creo que va relacionado con el ansia viva ahí de los cartones decís mira todo lo que tengo mira esta carta tan buena que tengo la tengo en foil incluso o sea sí porque yo mismo he pasado por esas épocas he pasado por tener una de mis primeras barajas de modem de querer hacerla toda en foil y decir hostia pues ya tengo la mitad que guay me faltan las fechas vale hasta luego no lo voy a terminar en foil y también pues desde pillar alguna carta que me gustase ahí en foil tener mis torreones de cartas en casa y decir no no las voy a guardar no las voy a tirar no vaya a ser que se revaloricen o lo que sea o se vuelvan buenas y las voy a utilizar hay mucha gente que sí el magic es mucho al biogenismo y está claro que a ver todos tenemos un pequeño ser asquerosillo que va acumulando cosas dentro de nosotros el caso es ¿en qué medida le haces caso? no hay gente que prefiere lo que considera broza sacarle provecho para seguir consiguiendo cartas más potentes y caras hay gente que acumula por acumular hay gente que acumula por pasión porque le gusta y no se quiere deshacer y hay gente que cualquier cosita la va a aprovechar para mejorar tengo cajas de fundas la caja vacía o sea si generamos síndrome de todos los ay es que mira que bonito es el dragón que viene en la portada y te lo guardas porque aquí voy a poder yo meter cartas luego para transportar porque al final tienes un montón de cajas con cartas que no sirven para nada con tierras básicas que rompiste en un momento porque necesitabas yo que sé hacer un token o un contador y dices ay y te acuerdas de ese torneo y la guardas con la firma de tu amigo el día que hiciste top 8 en un bosque básico y te lo guardas para siempre porque con esa ganas torneos en fin sí tenemos muchos enormes de coches es lo que tiene ser coleccionistas al final hay gente pues que guarda cosas realmente importantes no como yo que sé que puede ser una carta que le guste mucho y hay gente que quiere coleccionar todos los dragones todos los ángeles todas las cartas en japonés cosas de ese estilo yo creo que a estas primeras personas que se guardan cartas que le hacen ilusión una carta tres cartas cosas que le caben en un álbum pequeñito y que incluso le sobran hojas no se le podría llamar diógenes se le podría llamar pues persona que guarda cosas por las que tiene afecto ahora ya son muchos años y son muchas cartas pero yo por ejemplo tengo un álbum única y exclusivamente con las pocas cartas digo pocas lamentablemente que conservo de cuando era un niño o sea cartas que tuve en mis manos pues cuando realmente era un niño de 11 o 12 años y son cartas que no valen nada o sea económicamente que son cartas de 2 céntimos pero para mí tienen un valor muy especial entonces aprendí un poco ya esa lección y ahora no es que guarde todo pero bueno si me voy guardando cartas puntuales luego ya la gente que es coleccionista a lo mejor que hace una colección motivada por por un incentivo económico o porque simplemente pues le gusta verla colocada y ordenada en una vitrina obviamente dependerá de cada persona en mi caso particular bueno por ejemplo cuando cuando he rotado algún estándar y he tenido algún mazo de estándar pues he vendido el mazo en la mayoría de los casos pero pero es cierto como tú bien dices que siempre pues te vas quedando alguna cosilla por un lado te vas quedando alguna otra por otro ahora bien también ocurre que en magic y todos lo sabemos existen estas personas que lo meten todo en la caja de zapatos o que bueno ya sabes mira yo tengo por ejemplo una caja ahí de ahí de cartón todos esos diógenes toda esta caja es diógenes esto esa caja que hay ahí es mierda de cartas que si las tiran a mí por la ventana nadie dice nada aquí no pasaría nada bueno seguramente me regañarían los vecinos por tirar por llenar toda la calle de mierda pero nada más pero yo por ejemplo no creo que lo tenga yo soy de los que yo por ejemplo cuando tengo muchas cartas de esas que ya no considero que no voy a utilizar a veces las regalo o por ejemplo hace poco me acuerdo que se las di a un amigo de mi hermano que decía que estaba empezando y le di como una bolsa con 3000 cartas que quizá haya alguna carta buena y todo porque tampoco me paré a mirarlas todas pero bueno yo no creo que no lo he desarrollado ese síndrome pero probablemente sí que es cierto que hay épocas en las que tengo cartas tiradas por todos lados y eso sí que sí que me pasa conozco bastantes jugadores que al revés que prácticamente no les gusta tener cartas casi no 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 creo que todos los jugadores nada por el estilo sí que hay muchos que sí aparte es un juego de cartas coleccionable y la verdad es que tiene su gracia de coleccionar cartas que te gustan pero no lo describiría como diógenes sino lo describiría como algo que te gusta tener no tengo o sea no eso mi mapa mental no está yo ahora me he curado me he curado gracias a lo de la pandemia y no puedes jugar al cartón me he desenganchado bastante estoy vendiendo mis cartas caras y y ya no tengo el apego que tenía a las cartas si me quedo con mis mazos y el resto lo estoy vendiendo todo que ocupe menos espacio no tener dinero empantanado ahí dentro de cajas de cartón y si se desarrolla sin romes de diógenes pero tranquilos que hay cura ¿cuánto vale una carta? ¿cuál es el valor de una carta? ¿lo que digas tú? ¿lo que diga yo? ¿lo que diga el mercado? ¿lo que digan unos iluminados? ¿o lo que realmente alguien esté dispuesto a pagar por ello? no sé y esto viéndolo solo desde el lado económico porque existen otros factores ¿cómo puedes cuantificar emocionalmente lo importante que es una carta para ti? la carta de más valor de mi colección es era en realidad un plató de Unlimited siempre me gustó mucho Drew Tucker es mi ilustrador favorito probablemente y ya sabéis que con el plató hay una historia muy curiosa porque la ilustración original del plató el archivo digital se corrompió cuando fueron a sacar Revised y el arte original tampoco se sabe qué pasó con él entonces cambiaron la ilustración es la única tierra doble impresa con dos ilustraciones diferentes y entonces yo quería hacer la colección con todas las cartas de Drew Tucker y me compré un plató de Unlimited que vendí recientemente diría que alguna de estas dos es una trópica del Island y es un Lightning Bolt de Beta en cuanto a valor económico estoy seguro de que es una Dual Land de Revised porque no tengo nada de pack ni Power Nine ni nada de esto o sea que una Dual Land de Revised tiene que ser la carta de más valor segura una pregunta difícil porque justo hace poco creo que la vendí la carta de más valor y no hace mucho porque la vendí para comprar nuestra silla vendí dos que creo que era lo más caro que tenía cartas realmente cartas de valor como tal no tengo ninguna o sea no tengo ya no te hablo de un Black Lotus o sea no tengo ninguna carta que tenga un valor económico realmente importante pero bueno cartas de valor sentimental pues sí claro tengo el Ford ya no guardé cuando era pequeño y cartas como esas que te comento que no tienen mucho valor económico pero para mí sentimentalmente sí porque las he jugado hace hace cuánto pues hace ya más de 20 años casi todas son regalos tengo una de mis favoritas es un santuario de serra que me regalaron por mi cumpleaños una jerarca de juez que fue mi primera carta de juez que tuve aunque fue regalada no sé tengo muchas cartas a las que le tengo mucho cariño en mi colección el Goblin Bowling Team es una carta Anglub espera que la traigo tío Farming Champion fácil el día mío que me gusta es esta mierda que hay aquí no se ve bien porque no está enfocada es una carta de Anglub que representa en el dibujo a unos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Goblins jugando a los bolos yo con mis colegas quedaba mucho para jugar a los bolos también aparte para jugar a Magic y ahora el malo además jugando a los bolos es el tío el tío que siempre perdías ese soy yo en los bolos y esta carta me gusta porque une a la faceta de mis amigos con el Magic la que también tengo con ellos jugando a los bolos y de que joder que es la en la tarjeta en la carta de un team tío actual no sé si me queda alguna ya con valor porque claro lo de más valor ya lo he vendido por MKM aunque sí que es verdad que tengo un par de cartas que no las voy a vender porque las quiero conservar como recuerdo que son las cartas que me regaló Wizards por ser creador de contenido que eran las navideñas las que te daban ahí a final de año o a principios del año siguiente y como ya sabéis todos sacan una cada año que es como una carta de broma por así decirlo no se puede jugar no tiene un valor jugabilístico en una baraja normal porque su texto no o sea no sigue las reglas se pospone cualquier cosa entonces pues tengo un par de cartas de esas que me regalaron que ahí se van a quedar en mi colección y que por lo que he visto en MKM algunas suelen pillar algo de precio cuando digo algo de precio pueden ser 50 euros o algo así o sea pero que ya es dinero pero eso va a ser no sé algo que voy a conservar como recuerdo bonito nostálgico y no como valor monetario pues de alguna manera para poder recordar que yo creé contenido o sea puse mi granito de arena para esta gran comunidad que es Magic el encuentro un pantano de beta que mi hermano Jorge me lo regaló cuando yo tenía 20-21 años que me dijo mira como como sé que te gustan las Magic he ido a a Gen X Elfo y he ido allí y le he dicho que a ti que te gusta el color negro que me dieran una tierra la tierra negra más cara que tuvieran y mira he visto esta pum y te la he comprado y me la regaló mi hermano por mi cumpleaños 21-22 años y no la tengo ahí la tengo ahí guardada vamos echándole un poco de imaginación es fácil encontrar una sinergia una metáfora un símil entre lo que es el mundillo económico magiquero y la bolsa en la vida real en la vida real en esta bolsa magiquera que engloba el valor de las cartas que como todos sabemos van desde un céntimo a decenas de miles de euros en función de diversos parámetros de la utilidad de la escaseza de la calidad de la carta a nivel de que esté bien conservada del tiempo que tenga en la antigüedad hay diversos factores pero todo esto hace se ha creado una como diría como definirla una especie de burbuja magiquera que ha ido creciendo y creciendo y que está alimentada tanto por los millones de jugadores como por los vendedores como por los especuladores como los grandes inversionistas que ahora mismo pues están invirtiendo una cantidad tal vez desorbitada de dinero en el magic cuando el concepto invertir en magic no tiene sentido creo pero pero sí que es cierto tal vez la pregunta a la pregunta que todos nos hacemos es bueno y esto es infinito el juego cada vez está creciendo más cada vez hay más jugadores el precio de las cartas sobre todo de las antiguas porque no se van a imprimir más pues está creciendo esto tenderá al infinito o llegará un momento en que en esta burbuja como ya sucedió en la realidad con con la inmobiliaria y demás ahora la burbuja financiera de magic explotará explotará porque está alcanzando unos niveles que no tienen mucho sentido y y explotará probablemente el día que wizards se cargue la reserve list y wizards se cargará la reserve list esto sucederá podrá suceder este año o dentro de cinco años pero sucederá porque con el apetito que tiene Hasbro por ganar dinero no tiene sentido que mantengan la lista reservada sabiendo que reimprimiendo esas cartas pueden ganar un montón de dinero con reimpresiones controladas muy limitadas y sin afectar tanto al valor original de las cartas originales de alfa beta tal pero si que causará que la gente deje de invertir en magic como digo yo siempre invertir en magic en magic no se invierte en magic como mucho se especula pero no se invierte las cartas mientras las tienes no te dan rendimiento no te dan dividendo nadie te paga un alquiler por las cartas a ver yo creo que eso también depende un poco de la oferta y la demanda que haya en cada momento pero yo creo que llegar a explotar como tal no porque las cartas además hasta ahora a ver han tenido épocas y demás pero bueno que nunca han llegado a ver un batacazo nunca se ha llegado a ver cartas de verdadero valor que cuesten poco entonces yo diría que no pero bueno el futuro obviamente no lo puede adivinar nadie creo que mucha gente se está metiendo y se está lanzando a comprar cartas porque ven que siempre suben que las tierras dobles no hacen más que subir pues venga voy a comprar tierras dobles que seguro que dentro de dos años las vendo por el doble y si puede suceder pero llegará un momento en el que deje de suceder también hace 12 años se decía la vivienda siempre sube y luego pasó lo que pasó y con el magic pasará también las cartas de magic no son tan escasas como nos creemos de hecho hay miles de copias de cada una de ellas o cientos de miles con lo cual la burbuja explotará en algún momento tiene que parar de subir como todo no creo que reviente como tal pero sí que se ajustará creo yo espero que sí yo espero que sí y que nadie me odie por responder esto pero yo creo que a los jugadores les hace mucho daño la burbuja de especulación y de compraventa de magic pero mientras no explote está sacando a mucha gente del juego que es lo triste evidentemente hay gente que mantiene su vida a raíz de esto entonces pues a esa gente le perjudicaría que estallase pero creo que el magic al final por mucho que sea coleccionable es un juego y tiene que darse prioridad a los jugadores tiene que darse prioridad a que se juegue el juego y no a que se coleccione se guarde en cajas fuertes o se especule digamos comprando 300 unidades de una carta para luego ver si sube de precio y venderla creo que al final todo se basa en pues eso la oferta y la demanda y nosotros podemos especular muchísimo y decir esta carta vale 70 millones de euros pero si nadie la compra vale 2 céntimos o sea que es que al final en algún momento pues volverá a invertirse el ciclo es posible y la gente dejará de jugar legacy y empezará a jugar porque cuando esto avance modern será lo goldie entonces la gente empezará a jugar modern y las cartas de modern son más baratas las de legacy se desplomarán luego volverá a cambiar la cosa porque la gente se reenganchará y dirá hostia esto molaba mogollón no sé creo que va por ciclos supongo que algún día dejarán de subir eso sí porque a ver algún techo tendrá que tener ¿no? pero no sé la verdad es que ya no me sorprendería nada hay muchas cartas por ejemplo de sobre todo la Reservent Leeds que es que no se juegan que son malas que es que está demostrado que eso clínicamente es malo para el ser humano y que valen un pastón simplemente por estar en la Reservent Leeds simplemente por ser una carta en la que hay pocas copias supongo que el tema está en que llegará un punto en el que si no se reeditan esas cartas se tienen que estar perdiendo tiene que haber cada vez menos y eso también supongo que hace que sigan subiendo hasta el punto en el que quizás son cosas que el problema será que ya no se sabrá dónde están y yo creo que estas pequeñas cartas que sí que se juegan como el Black Lotus como los Moxes como el Time Wall como pues estas cartas que ya son míticas es así que pueden mantener algún precio ahora mismo ese precio está empujado por formatos como el Skull pero yo creo que si el Skull alguna vez deja ser popular bueno popular vamos a si deja de ser jugado como formato porque la gente se aburra pues estas cartas directamente bajarán de precio uff esto es complicado a ver lo mismo de antes en algún momento explotará si cuando yo creo que cuando Elon Musk quiera cuando Elon Musk diga bueno chavales creo que ese Magic que compramos hace 5 o 6 años creo que ya es el momento de vender ese momento será en el que en el que todo explote pero hasta que ese día llegue pues nada se podrá seguir se podrá seguir invirtiendo en cartas de las reservas o en material sellado no tengo ni idea yo creo que no porque al final las cartas las burbujas es decir tampoco es que no sé mucho del tema pero no es nada que me iba a pensar que sí pero la verdad es que no lo sé o sea es que no tengo ni idea considero que es que tiene que ser una lástima ¿no? decir tengo aquí yo que sé 100.000 euros en cartas porque he hecho una colección durante años 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 y de repente se rompe la burbuja y no valen nada ¿no? y tengo un montón de cartón eso tiene que doler muchísimo la verdad o sea que ponerme en la piel de alguien que le pase lo contrario ¿no? que esté más o menos viviendo dentro de esa burbuja y de repente se rompa uff tiene que doler todo en la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas no es blanco ni negro normalmente todo es de una tonalidad intermedia de gris y el magic no es ajeno a este hecho pero vamos a centrarnos en un momento en las cosas buenas en las cosas positivas ¿qué podríamos destacar o cómo podríamos definir al magic positivamente en tres ideas en tres palabras o en tres conceptos? bueno uno su propio nombre magic de gathering positivamente reunión o comunidad no comunidad mejor comunidad diversión y superación el magic mantiene tu mente entretenida todo el tiempo el magic te permite conocer personas nuevas y afianzar amistades y el magic es divertido complejidad porque en el sentido de que para mí es un juego muy complejo que hace que te cueste mucho llegar al fondo a la profundidad que tiene que tiene muchísima y eso hace que para mí sea positivo porque los juegos que son muy simples lo acaban en principio quizá te enganzan mucho pero acaban cansándote enseguida evolución al final jugar a magic te hace mejorar te hace mejorar como estratega te hace mejorar de muchas maneras que es que no es un juego complejo que te hace crecer para mejorar bueno voy a decir estrategia que no es que sea una definición pero el hecho de que sea un juego tan estratégico y eso a mí me encanta porque también te da como para hay jugadas en las que te puedes poner estar ahí debatiendo una jugada para decir esta jugada era más óptima no sé qué y esas cosas me parece que el juego es una de las cosas que más me gusta a mí del juego para mí para mí personalmente y esto ya es muy personal va a sonar raro pero para mí negocio quieras que no el magic me ha dado un modo de vida y un trabajo y luego el efecto este tampoco es una palabra en sí pero el efecto este socializador que que tiene a nivel de juntarte para jugar y eso también para mí es una una de las características que que lo define y que lo y que lo impulsa porque creo que por lo menos a mí en mi en mi experiencia para mí ha sido una fuente inagotable de de tener amigos nuevos ¿sabes? sí que es gathering en plan porque ¿cuántos amigos hemos hecho en el magic? sea personales sea por internet sea por contacto en los torneos hemos hecho muchísimos yo creo que es lo más básico yo creo que voy a decir divertido porque es un juego muy divertido lo que pasa es que tiene sus matices esto porque claro a más nivel de competición muchas veces menos nivel de diversión aunque hay gente que se divierte con la competición y eso es completamente respetable pero normalmente cuanto más en serio y más concentrado y más cero fallos pues menos margen para divertirte con lo que estás haciendo la segunda creo que voy a decir fantasía porque es o sea es una es un mundo de fantasía súper increíble que se lleva haciendo desde hace años evidentemente ya no es el mismo juego que era ni es el mismo arte que eran ni son las mismas colecciones que eran las imágenes o sea las ilustraciones antiguas evocaban mucho más ese mundo de fantasía de lo que hacen ahora pero aún así me encanta mucho leer el lore seguir las historias conocer el trasfondo de los personajes entonces todo eso también me parece un aspecto muy positivo del juego crecimiento para mí es una pasión pasión amigos reto divertido interactivo adictivo aunque no sé si eso es positivo extenso y maravilloso el magic es un juego que te ayuda a organizar tus pensamientos vale es decir tiene una estructura muy clara y te obliga a organizar tus pensamientos bajo una estructura es un juego que también es muy social porque oye quedas con la gente incluso haces amigos gracias a magic y es un juego que también te puede permitir viajar y viajar es una de las cosas que más molan la tercera creo que voy a decir aunque es un poco abierta esta pero voy a decir social o sociable no sé he dicho esta palabra porque no sé muy bien cómo englobarlo pero para mí una de las partes más importantes de magic son los amigos que hice cuando jugaba en físico los amigos que mantengo de cuando jugaba en físico y los nuevos amigos que estoy haciendo ahora cuando juego en digital y cuando hablo por stream o cuando hablo por twitter con gente sobre magic y demás o sea que para mí esta última sería la más importante de las tres hagamos ahora el ejercicio contrario pensemos en la parte mala o no tan buena si tuviéramos que escoger tres conceptos que no nos acaban de gustar o no nos parecen correctos dentro del magic ¿cuáles serían? competitividad pero en el sentido insano ¿sabes? creo que ya se me entendería se me entiende competitividad e insana o sea que son eso tampoco me gusta me gusta la competitividad pero la que sea sana la escase de tierra o sea lo de las tierras que no te robes una tierra ¿sabes? o el screw y el mira el screw y el flut flodeo screw que es quedarte con pocas tierras y te iba a decir barajar pero realmente ahora con esto de la pandemia es lo echo de menos bueno para alguien que quiera competir mínimamente supongo que en muchos casos frustración algo una palabra para decir que inviertes mucho dinero o sea caro eso claro es caro los haters en general eso nunca mola que haya haters y que se te pongan tontos lo peor del magic es la competitividad insana es el romper amigos por una partida que es que me parece muy absurdo y es que es un hobby caro voy a decir la toxicidad ¿vale? porque hay gente muy tóxica en el juego en el sentido de que no se puede insultar a un oponente porque te gane una partida o no se puede y esto no lo digo por un contexto de ahora que seguro que hay mucha gente que dice uy esto lo dice porque tal yo esto lo llevo viviendo desde que desde que tenía 14 años o sea yo iba a un torneo y tenía una partida con 14 años siendo un novato contra alguien que era un poco más veterano y era en plan me ha tocado con un random o a este paquete no sé qué o me está ganando un tío que no sabe ni jugar este tipo de cosas yo creo que le dan un aspecto muy negativo al juego y se debería de intentar eliminarlas en la mayor medida posible otra cosa mala que tiene el magic a mí realmente no me afecta porque realmente para mí es bueno pero otra cosa mala que tiene el magic es que la gente con pocos recursos no puede acceder a los tiers económicamente hablando las horas no sé qué palabra definir a esto pero las horas que tienes que dedicarle al juego si quieres estar al día o si quieres tener más o menos un nivel de juego o si quieres tener incluso a la hora de la creación de contenido crear contenido para magic es complicado si no estás muy puesto y dedicas muchas horas es muy complicado y la tercera yo creo que aunque esto no tiene por qué ser algo muy negativo pero creo que un poco la saturación en los últimos dos años creo que estamos recibiendo muchísimo producto muchísimas ediciones muchísimos sets muchísimos packs de producto que no tienen por qué ser sets son los de estándar pero siguen saliendo evidentemente cada uno es libre de comprarse el que quiera pero la gente que tiene que mantenerse ahí teniendo las cartas de la última edición para jugar todo lo que sale y demás pues esa saturación le puede llegar a perjudicar aunque como persona que trabaja en una tienda a mí eso me venga bien que haya una carta cara que nos dé beneficios como jugadora no porque yo no pueda acceder yo tengo recursos para acceder pero sí me da pena ver a una persona que tiene la capacidad ahora mismo de evolucionar y económicamente no puede así que depende de sus amigos lo cual también es bueno porque significa que The Gaiden sigue funcionando entonces es como un Tomaidaka lo peor de Magic hay una cosa que no me mola nada de Magic tío es el adoctrinamiento el adoctrinamiento a veces la gente tiende a adoctrinar otra cosa que tampoco me gusta de Magic es muchas veces los rechazos que tiene la gente a personas nuevas de grupo lo ocurre mucho puede ser a las chicas Magic es un juego que tiene pocas chicas cosa que no tiene sentido ninguno porque es un puñetero juego de cromos de colores es un juego de cartitas es decir no hace falta tener ninguna cualidad excepcional que tengan los hombres para jugar a Magic no puede jugar cualquier persona a Magic y en cambio es un juego en el que hay pocas mujeres y en parte esas pocas mujeres que hay es por culpa de la gente pues que le da como clases de moral como oh eres una chica habrás venido a jugar con tu novio o cuando pierdes una ronda en plan de ah he perdido contra una mujer no te pueden ganar perfectamente puede ganar cualquier hasta un mendrugo de pan te puede ganar jugando a Magic tío la competitividad extrema a ver yo con esto no quiero decir que un mendrugo de pan sea bueno jugando las cartas de hecho Magic tiene un componente aleatorio muy alto puede ser el campeón del mundo y perder contra un chaval porque no te has robado las tierras eso es muy bonito en la parte del Magic es algo que a veces frustra y que a veces es bonito lo más normal es que si juegas 100 partidas pues el campeón del mundo te gane 100 partidas lo más normal es que si juegas 100 partidas y esa chica es mejor jugador que tú te va a ganar la mayoría de las 100 partidas pero Magic también te da esa oportunidad para oye para empezar para probar tus primeras victorias y para hacerte sentirte mejor el incesante incremento de precios que crea una barrera de entrada a muchos formatos que es excesiva y muchas veces creo que la gente eso se lo toma en plan negativo en plan de joder he perdido contra este no me he robado tierras que mala suerte oye a veces lo ocurre a tu oponente y no te das tu cuenta y dices tú oh que bueno ha sido y es que tu oponente no se ha robado un mojón muchas veces yo creo que no hay que valorar tan alto las victorias ni hay que valorar tan bajo las derrotas en el Magic una palabra para definir que te consume en el sentido de que cuando estás compitiendo lo vives demasiado como para incluso enfadarte contigo mismo en el sentido de madre mía perdido joder y últimamente la avaricia de Wizards sacando demasiados productos más de los que el mercado puede asumir teniendo en cuenta que cambiar algo en el fondo es una oportunidad de mejorarlo mantendría el Power Creep a raya lo que ha pasado en los últimos años con cartas demasiado rotas con cartas que salieron en estándar y rompieron Modern y Legacy y que sigue sucediendo cada vez más creo que no es sano creo que no es sostenible yo me esforzaría por mantener el Power Creep lo que es el nivel de las cartas bueno pues más constante y evitar casos como Oco como Uro y similares que tenemos en la cabeza de hechos recientes la Reservedly sí la reventaría por los aires por los aires totalmente es algo que no hace no hace a largo plazo no hace bien el juego bueno a ver yo cambiaría algo pero que sé que si no se ha hecho en estos veintipico años es porque realmente no se podrá que es a lo mejor intentar equilibrar la diferencia que hay a ver como lo explico bien la diferencia que hay entre quien sale en una partida a lo mejor no es la respuesta que esperabas pero creo que es una cosa que lleva conviviendo con nosotros desde que empezó el Magic y creo que bueno que en muchos casos hay una notable diferencia dependiendo de quien sale en una partida o no para que la gane o la pierda o sea ese turno que hay a veces de diferencia es muy notable por un lado por un lado habrá la gente que diga si que hace bien al juego porque hace que gente como Elon Musk venga con miles de millones de euros a invertir en este tipo de cosas pero es que esto vale que es un juego coleccionable pero al final las cartas tienen el valor porque realmente hay alguien que las quiere coleccionar el otro mira es que ayer estuve comiendo con un amigo mío de Madrid de hace mucho tiempo y me decía tío de toda la gente que yo conocía que tenía 40 duals solo quedan 3 personas que sigan teniendo las 40 duals porque el resto al final las han ido vendiendo esa la tengo fácil la empresa la empresa cambiaría quizás bueno no sé que pensará el resto de gente pero últimamente está cometiendo unas cagadas inmensas o sea está enfocado pura y simplemente en el ganar dinero que vale es una empresa desde el principio es su objetivo principal pero ahora mismo es que de alguna manera me da la sensación que está simplemente para sacarnos la pasta ha dejado de lado la parte emocional por así decirlo de las ediciones del equilibrio de diseñar por así decirlo ampliaciones que combinen bien con otras o creen un equilibrio en los formatos pues eso directamente creo que lo han apartado y se han centrado en sacar 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 y sacar sin importar el equilibrio sin importar nada directamente o sea se centran en que compremos sus productos y cuando estén vendidos a otra cosa baneamos tal baneamos cual perdemos dinero por el mazo tenemos que comprar otro o sea más pasta y lo ha llevado a un nivel que ya antes pasaba o sea esto lo sabéis que antes pasaba pero no al nivel que está pasando ahora que es pues prácticamente casi un robo ¿sabes? así que eso es lo que yo cambiaría y creo que le vendría muy bien al Magic esto no es porque sea Magic es porque Magic forma parte de la vida pero obviamente está el machismo inherente a la sociedad sí me he sentido rechazada por ser mujer tanto por siendo jugadora como siendo árbitro al principio luego ya no es verdad que la gente una vez que encajas más o menos en una comunidad ya bueno eres uno más pero sí que es verdad que en torneos un poco más grandes o tal sí sí he sentido eso de uy me ha tocado el baile sí esto me ha pasado quizás creo dos cosas el sistema de maná y de mulligans podría ser quizás algo con lo que se pudiera tocar un poco en concreto intentaría hacer un poquito más equilibrado el tema de salir primero y no salir primero creo que el tema de las tierras se ha alegrado mucho los mulligans London Mulligan es una regla muy buena han ido mejorando todo mucho a lo largo de los años pero sigue pasando que hay muchos emparejamientos sobre todo con el diseño de sets como el Drain y similares que de las cosas que pasaba antes en el Magic que a veces eran un poco demasiado fuertes como tener una tierra menos y cosas así un mulligan de más ahora pasa mucho menos porque muchas cartas recuperan ventaja de cartas entonces los mulligans pesan menos etc creo que la última cosa que falta por limar un poco ahí de los fallos digamos del diseño original de Garfield es el tema de salir primero porque al final apalanca mucho muchas situaciones creo que si tuviera mano en algo así intentaría buscar una manera de mitigar un poco más esto porque la carta de extra se queda pequeña ahora mismo para los estándares del Magic actual entonces creo que sería por ahí sería intentar mitigar el hecho de que salir es muy importante y muy fuerte yo no sé qué podría hacer para mejorarlo sinceramente hay mucha gente que te puede decir una batería de cosas que se mejore el juego competitivo que se escuche más a las personas son cosas complicadas es decir son cosas que cuestan estamos hablando de una empresa grande y cada decisión que toman tienen que sopesar los recursos que toman con el impacto que van a causar y muchas veces eso es difícil y eso desde la percepción que nosotros tenemos como jugadores es muy complicado verla yo está claro que si quisiera cambiar algo podría hacer quizá a mí algo que no me gusta de Magic es el anglicanismo que hay inherente fíjate el otro día en un stream me preguntaron algo parecido me preguntaron si me dejaran crear algo o inventar una carta o una estrategia en Magic cuál sería y si pudiera eliminar algo de Magic qué eliminaría y la verdad que me quedé igual que con tu pregunta o sea no estaba seguro de qué contestar o de qué decir porque todo lo que se me ocurría añadir me parecía potencialmente peligroso y todo lo que se me ocurría quitar me parecía que podía perjudicar a gente en plan pues habrá gente que le guste esto así que uff sería muy complicado parece un juego muy americano hecho por y para los americanos y Magic es un juego que se ha extendido en todo el mundo está claro que ellos miran unas ventas y que en esas ventas pues oye verán en este país se vende tanto en este otro en este menos y en este ya no se vende casi nada yo creo que son partes porque a ver yo creo que una parte de culpa la tenemos nosotros por intentar comunicar cosas con anglicismos con tecnicismos ingleses yo de hecho soy muy maniático en los vídeos con intentar no decir las cartas en inglés con intentar no decir los efectos de estado de juego ni las cosas que ocurren en el juego en inglés porque prefiero decirlo en español porque al fin y al cabo la gente que está viendo mi contenido la está escuchando en español y lo está viendo en español y yo creo que en eso también nosotros tendríamos que poner un granito de arena es muy complicado porque se te escapan a ver creo que como tal creo que no cambia nada aunque creo que tiene un mal endémico en este sentido que te he dicho del screw y el flute para mí también forma parte de su esencia por lo tanto yo no soy partidario quizás soy demasiado clásico y no me gustaría cambiarlo porque creo que quizá quizá intentar arreglar ese aspecto acabaría pues que el juego se convertiría en algo muy parecido a todos los demás y eso tampoco me gustaría si una persona no conoce Magic y yo le digo que va a bajar en el primer turno un drop de un 1-1-1 flying que luego va a intentar hacer un rush de combate que va a seguir va a intentar continuar se le abren ventanas de oportunidad y esas ventanas de oportunidad tiene que tomar unas decisiones en el skip o en el untap pues el tío se va a acabar un poquito loco se va a ir del vídeo con la cabeza un poquito como que quien me está hablando y yo creo que eso esa parte del lenguaje nosotros como creadores de contenido la deberíamos de mejorar lo cierto es que cuando nos adentramos a jugar al Magic y esto que digo es aplicable en la vida cualquier cosa no sabes cuánto tiempo vas a echar en ese mundo hay personas que bueno están un mes hay otras personas que están un año otras personas 10 otras llevamos más de 20 algunas van le dan al modo pausa al cabo de un tiempo vuelven al cabo de unos años lo cogen con más fuerza cada uno cada uno tiene una forma de enfocarlo y al final también es cierto que cada uno tiene sus condicionantes en la vida y hay que intentar casar y compaginar todos esos factores la pregunta sería la pregunta sería en algún momento los que somos magiqueros o hemos sido magiqueros dejaremos de tener contacto dejaremos al Magic en el futuro buena pregunta ¿qué tendría que pasar para que eso sucediera? yo ya dejé el Magic una vez lo que pasa es que lo dejé en una época de mi vida en la que bueno era un adolescente y posiblemente di prioridad a otras cosas o simplemente bueno a ver cómo decirlo sí a lo mejor le di simplemente prioridad a otras cosas y mi entorno porque mis amigos no jugaban a Magic yo para jugar a Magic tenía que jugar con otras personas fuera de mi grupo de amigos entonces supongo que eso también pesaría no lo sé creo que no si no lo dejo ya Odisea es que son ya 18 años 18 19 años 19 años en esto son muchos años ahora he vuelto siendo ya mayor y me atrevo a decir que he vuelto con bastante más fuerza que cuando era pequeño yo ahora mismo no me imagino dejando el Magic de ninguna de las maneras obviamente si mañana tengo hijos cambia mi situación laboral o qué sé yo mil factores que nos puedan pasar en la vida pues posiblemente tendría que reducir el tiempo que invierto en esta pasión pero llegar a dejarlo como tal me parece realmente complicada a día de hoy pero insisto nunca se sabe qué tendría que pasar pues única y exclusivamente que perdiese que se apagase la llama digamos como en una relación es lo único porque es que aunque no tuviese tiempo posiblemente intentaría siempre buscar algún huequillo durante la semana para acabar jugando algo que haga algo pase en el Magi para que me deje de gustar jugarlo y que se vaya ya la porra todo el sistema de jueces pues a ver muchos dicen que el Magi es como una droga y a día de hoy no me veo teniendo cero con tanto es decir que no sepa nunca nada del Magi ni vea ni un tweet ni ningún artículo ni ni siquiera cartas de una nueva ampliación o sea no me veo desconectado total yo creo que es el poder adictivo de las cartas que es totalmente imparable ¿sabes? así que no sé no me veo yo con cero contacto porque a ver el juego aunque esté apartado de él me sigue encantando de hecho considero que es de los mejores juegos de estrategia de TCG de cartas coleccionables que existe en el mundo así que aunque me vea yo igual con alguna época en la que no sepa nada pues de repente veo yo que sé una carta una noticia de Magic que me hace un pop y me aparece pues yo si la veo en ese momento después de meses con cero contacto yo soy el primero que en un segundo le doy a click digo a ver qué es esto qué ha pasado en el mundo de Magic quiero saber cosas a ver qué pasa claro dejar el Magic es muy relativo dejar el Magic al nivel al que juego ahora va a pasar no tengo duda dejar el Magic yo es que no sé yo creo que dejar el Magic no lo sé porque yo sí que me imagino a lo mejor pues me dedico a otra cosa y esto y tal pero sí que me imagino a lo mejor pues dos veces al año ir a jugar una liga de Legacy con los amigos o cada vez en cuando jugar unas partidas de Commander entonces yo creo que si dejar el Magic es dejar de jugar torneos dejar de jugar mucho sí no tiene que pasar nada va a pasar pero si dejar el Magic quiere decir no jugar más al Magic nunca qué tiene que pasar pues el Magic yo no creo que lo deje nunca en el sentido de que incluso aunque ahora vendiera o ardieran todas mis cartas y me quedara sin ninguna carta el Magic está dentro de mi cabeza ya el Magic forma parte de mí y forma parte incluso de mi personalidad tengo muchos recuerdos relacionados con el Magic tengo muchas amistades y conocidos relacionados con el Magic siempre en un momento de aburrimiento en esos en los que la cabeza tu tren de pensamiento se va hacia lugares misteriosos pues se irá mi pensamiento hacia una partida de Magic hacia un mazo o hacia algunas cartas entonces el Magic nunca lo dejaré del todo nunca creo que no dejaría el Magic siempre va a estar en alguna parte presente porque además de ser jugadora y árbitro soy coleccionista me gustan las nuevas aunque no vaya a jugar la nueva colección por ejemplo una nueva que vaya a salir porque en falta de tiempo por lo que sea al final pues siempre coleccionas una nueva ilustración un cuadro más un yo que sé siempre hay algo de Magic en tu vida bueno supongo que realmente lo único que tendría que pasar es que no disfrutara jugando con el juego que no disfrutara pero de una manera persistente porque sé que un día quizás estás jugando y las cosas te salen muy mal y ese día puedes decir hostia pues hoy no lo he disfrutado pero que fuera algo como como constante ¿sabes? pues yo dejé el Magic ya una vez hace digamos unos 6-7 años dejé Magic una vez que fue cuando vendí mi colección y demás y fue por motivos de trabajo o sea creo que el motivo principal para dejar Magic es o por lo menos en mi caso es ese ¿no? la falta de tiempo cuando tienes una jornada laboral y al salir de esa jornada laboral tienes que hacer cierta vida social o cierta pues ir al gimnasio ver a alguna persona hacer algún tipo de trámite personal o lo que sea y después tienes que hacer conciliación familiar en plan tienes que ir a casa tener una pareja tener una vida tener una familia o lo que sea el tiempo de Magic se reduce muchísimo y la verdad es que admiro mucho a la gente que es capaz de hacerlo ¿qué es dejar el Magic, tío? pues una buena pregunta dejar el Magic ¿cuándo dejas el Magic? ¿cuándo dejas de jugar a las cartas? ¿cuándo dejas de jugar a la arena? ¿cuándo dejas de pensar en Magic? eso es complicado ¿sabes? cuando dejas de hablar con gente de Magic lo más clásico es que pues oye deje de jugar a Magic cuando deje de jugar a las cartas y las vendas todas y te deshagas de ella pero hay gente que lo hace a mí me ha pasado yo eso lo he hecho y luego he estado durante meses leyendo artículos de Magic ¿he dejado el Magic? ¿o no lo he dejado? o solo no tengo cartas pero sigo interesado en Magic yo creo que realmente cuando una persona deja el Magic es cuando pues oye directamente pues para él ya le ha dado todo lo que le tenía que dar y busca otras cosas yo que sé pues como otros hobbies o que yo creo que es algo más social o sea no depende solo de que tú dejes el Magic sino que también pues te eches otros amigos que no jueguen a Magic que hagan otras cosas y que poco a poco pues además también desaparezca tu cabeza por completo os propongo un juego lancémonos un Brainstorm a nosotros mismos hagamos un Time Walk hacia el futuro si tuvierais la capacidad de mandarle un mensaje a vuestro yo magiquero de dentro de X años ¿qué le diríais? no pensadlo un momento pensadlo un momento ¿qué mensaje le transmitiríais? sigue divirtiéndote esto es un juego nunca voy a ser jugador profesional porque no tengo las habilidades para ello e intenta centrarte en las partidas y cometer menos errores que la mayoría de los errores que cometo son puramente por falta de atención y de concentración sigue por favor enseñando el juego a más gente espero que sigas jugando a Magic y espero que lo sigas disfrutando y si no lo disfrutas pues para ¿para qué sigues jugando a Magic? no dejes de pedir ayuda para aprender no dejes de apoyarte en tus compañeros para mejorar y lo demás respecto al Magic sigue viviéndolo con tanta emoción como la vives ahora mismo y como la vivías 5 años atrás come bien duerme bien vida sana no te olvides no te castigues mucho echa la vista atrás y oye y siéntete orgulloso de lo que lo que has hecho y de lo que sigues haciendo yo es el mensaje que me daría mi yo del futuro hiciera lo que hiciera si sigue jugando que no sabemos dentro de 5 años si sigue jugando si sigue jugando pues espero que siga manteniendo un poco esa esencia que también he comentado antes de de seguir intentando innovar de seguir intentando pues descubrirle el juego en en todas sus facetas o sea estaría guay hacer dos versiones una de si lo has conseguido y otra de si no o sea si todos los proyectos que yo tengo ahora mismo en la cabeza salen bien de aquí a 5 años lo que le diría a mi yo magiquero es enhorabuena y y enhorabuena porque te lo has currado y espero que no haya demasiado demasiado removal todavía en estándar porque ahora mismo el removal que hay en estándar es insufrible dentro de 5 años si todo va escalable me imagino que será muchísimo peor pero si todo sale mal me diría que que ánimo y que enhorabuena igualmente por haberlo intentado la verdad si alguna vez señor charluski 200 porque claro entonces desde 5 años era charluski 200 eh vuelves a caer en el mundo del magic no seas tonto ponte los pies en el suelo no te dejes ahí los ahorros ni te enfrasques demasiado porque está muy bien disfrutar del juego con toda su parte emocional pero si wizard nos ha convertido un poquito en alma de caridad y que digamos trata un poco mejor a los consumidores pues no te dejes llevar demasiado que al final el mundo te consume y el bolsillo se rebaja así que como que se lo tome más que charluski del futuro se lo tome con más calma que lo disfrute pero que no se le vaya la cabeza por así decirlo te dije que compraras masticores foil todo esto es solo una idea un concepto porque como me gusta decir siempre el caso es hacer cosas tal vez queráis invertir un poco de vuestro tiempo en pensar en ello o tal vez no todas las respuestas son buenas no hay una respuesta correcta todas están bien mientras tanto permitidme deciros paz y amor para todos extraed mucho maná usadlo con sabiduría y recordad que en la vida como en el magic cada uno hace lo que puede con las cartas que le tocan pero nunca olvidéis que si no os gusta vuestra mano siempre podéis hacer mulligan nos vemos estamos grabando ya estamos grabando ya ten cuidado con lo que dices no pasa nada que después lo recuarto ya está perfecto ya está grabando los highlights los mejores momentos ¿qué es el magic? ¿qué es el magic? y tú me lo preguntas dijiste bueno espera espera que repito ¿qué es el magic? me preguntas mientras miras ¿cómo era lo de mientras miras mi pupila con tu pupila azul? ¿qué es el magic? y tú me lo preguntas el magic eres tú viejo es que no es que ni me acuerdo ni me acuerdo de la poesía maldita sea no te preocupes si es que estos son las cosas del directo empiezas fuerte esto no vas a ver porque ya está grabando todo eso es diógenes toda esta caja es diógenes esto esa caja que hay ahí es mierda de cartas que si las tiran a mí por la ventana nadie dice nada aquí no pasaría nada bueno seguramente me regañarían los vecinos por tirar por llenar toda la calle de mierda pero nada más eso dijo Urza la cultura de las personas se está transformando solo for the record el lamasticore foil a día 11 de marzo está a 250 euros pues prácticamente casi un robo mira todo lo que tengo mira esta carta tan buena que tengo la tengo en foil incluso ha sonado como ha sonado eso como a droga dura ¿no? sí 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 que está demostrado que eso clínicamente es malo para el ser humano ostras es más fácil para atrás ¿eh? ah no no eso no eso no hombre porque para atrás le diría por favor guárdate la cuna de Gaia no qué bonita da buter ¿no? recuerdo una carta iba a intentar decir el nombre pero nunca me acuerdo del nombre era una carta que costaba un mana verde un mana negro y tres incoloros muy chunga esta muy muy chunga y destruía una criatura no se podía regenerar costaba 5 matar a una criatura y me parecía bueno no ¿por qué? era verde negro yo creo que es conjuro ¿eh? porque no creo que fuera tan bueno ah vale mira creo que la he encontrado y es peor de lo que yo pensaba ah no 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 puede ser esta porque esta cuesta 8 ay que me lanzo tío la encontré qué guay consume strength ostia pues cuesta 3 tío ojo es mejor de lo que yo pensaba cuesta 3 y es instant has oído hablar de la historia de la primera burbuja financiera que fue por unos tulipanes tío unos puñeteros tulipanes no lo sé la verdad yo no entiendo estas cosas demasiado ¿para qué sirven nuevos tulipanes? o sea ¿qué cosa útil hay en la vida que te puede aportar un tulipán? joder qué preguntas ¿eh? de ese tema ya no sé no tengo mucha idea esta es una pregunta muy interesante si es una conversación lo siento pues nada esto ya no saldrá la grabación bueno y si sale me da igual eres el puto amo para mí es mi opinión pues mira un 2x1 que te lleva fin hasta luego chau chau chau